No deslices este video, Dios me mandó a orar por ti, por tu matrimonio y por tu familia, porque hay cadenas en tu casa, pero hoy se rompen en el nombre de Jesús. Toda cadena en tu familia, toda nube negra, toda enviación y toda hechicería, toda cadena que ata a tu familia, toda cadena que ata a tu matrimonio, en el nombre de Jesús. Yo la declaro rota por la sangre de Cristo, yo sé que tú necesitabas esta oración, por eso Dios la puso en mi corazón, para que profetices sobre tu vida, liberación, para que profetices sobre tu vida, que toda cadena se rompe. Oh gloria a Dios, aleluya en el nombre de Jesús, hoy yo vengo con unción fresca, hoy yo vengo enviado por el Padre a orar para que toda cadena de maldición se rompa en el nombre de Jesús. Hoy las cadenas se rompen, profetizo en el nombre de Jesús, sí, profetizo en el nombre de Cristo Jesús, como hombre de Dios, enviado a orar por ti, para que toda cadena de hambre, de enfermedad, toda cadena de retraso, de dolencia, de maldición, se quebranta en tu vida, se quebranta en tu familia, por el poder de la sangre de Cristo. La misma Biblia dice que Dios es quien pelea por nosotros, la misma Biblia dice que Dios le ha entregado una autoridad a sus hijos, la misma Biblia dice que Dios le ha entregado un poder a su iglesia y hoy ejerzo ese poder en el nombre de Jesús, se rompe toda cadena de maldición, toda cadena de enfermedad, toda cadena de división, toda cadena de destrucción, toda cadena de plaga, toda cadena de enviación, toda cadena de brujería. En el nombre de Jesús, repítalo conmigo, se rompen en mi hogar, oh, en el nombre de Jesús, repítalo, se rompen en mis hijos, la cadena se rompe en mi matrimonio, oh, se abren las puertas que estaban cerradas, hoy se rompen en el nombre de Jesús, hoy comienza a fluir lo que Dios tiene para ti, el enemigo los suelta por el poder de la palabra, las cadenas que ataban tu casa, las cadenas que ataban tus hijos, las cadenas que ataban tu matrimonio, las cadenas que ataban, aleluya, tu hogar, en el nombre de Jesús, se rompen, ah, he hecho algunas oraciones y he visto como gente han sido libertada, he hecho algunas oraciones y he visto como las personas han recibido fuerza, han recibido unción, han recibido el Espíritu de Dios, ahora estoy orando para que toda cadena se rompa en tu hogar, para que toda cadena se quebrante en tu matrimonio, para que ahora en el nombre de Jesús, vengo a interceder en el poder de Dios, vengo a orar por ti, en el poder y en la autoridad de mi padre, mi padre ha puesto en mi corazón que ore por ti ahora, si tú que me estás viendo, tú eres alguien amado por Dios, que Dios se ha llamado para hacer cosas grandes, para entregarle grande victoria, tú eres alguien ungido por Dios, ninguna maldición te puede detener, ninguna cadena te puede detener, ninguna hechicería te puede caer, ninguna enfermedad puede apoderarse de tu cuerpo, reprendo la enfermedad, ahora declara inoperante, todo dardo enviado a tu familia, a tu casa, gente que al enemigo le ha enviado brujería, que al enemigo le ha enviado dardos, para detenerlo, son cadenas de retraso, son cadenas de maldición, son cadenas de miseria, son cadenas de enfermedad, que hoy se rompen, por el poder de la palabra, hoy yo solamente sentí, orar por ti de parte de Dios, para que las cadenas se rompan, esto es una oración que rompe cadenas, hoy se rompe la cadena, hoy si se rompe la cadena en tu familia, se rompe la cadena en tu hogar, toda cadena que te ataba, todo lo que te tenía atado, se desliga de tu casa, toda cadena se desliga de tu hogar, toda cadena se desliga de tu matrimonio, toda cadena se desliga de tu corazón, se desliga del corazón de esa persona, la cual tú quieres, que Dios te la devuelva, para tú estar feliz bajo un matrimonio, conforme a la voluntad de Dios, hoy el Señor rompe la cadena en tus hijos que están atados en la droga, en tus hijas que están atadas en el alcohol, en tus hijos que están perdidos en el tigeraje, ahora se rompe la cadena, ahora se va toda enviación, ahora se desliga de tu casa, de tu familia y de tu hogar, toda cadena que el enemigo ha enviado, hay gente que el enemigo le ha puesto cadena en su corazón, le ha puesto cadena en su familia, porque ellos se enfriaron, porque ellos se apartaron del camino, pero vengo como intercesor, a reprender al diablo de tu vida en el nombre de Jesús, a tal y a reprender todo demonio, que te quiere detener, que te retrasa, que te tiene frío, que te quiere apartar, que quiere que tu suelte la toalla, que ha enviado cadenas para atarte, pero yo ato y reprendo ese demonio, el hombre fuerte lo ato de tu casa, en el nombre de Jesús, no en mi nombre tal y medida, no, en el nombre de Jesús, que murió por ti y por mí, y resucitó al tercer día, ahora yo profetizo liberación sobre tu hogar, ahora yo profetizo liberación sobre tu casa, ahora yo profetizo que toda maldición, que toda cadena se desliga de tu hogar, que Dios rompe toda cadena, que Dios quita toda hechicería, que Dios te libera de toda atadura, en el nombre de Jesús, tú lo puedes creer, si tú actúas creyendo en Dios, si tú caminas con Dios, si tú tienes la fe que yo tengo, las cadenas están siendo rotas, estoy oyendo cadenas romperse en tu familia, estoy oyendo cadenas romperse en tu familia, estoy oyendo cadenas romperse en tu familia, préndete, préndete, en el nombre de Jesús, habla lengua ahora, en el nombre de Jesús, que el fuego del Espíritu Santo te arrope, y tú comienzas a llenarte de valentía, de unción y de poder, ahora declaro conmigo, en el nombre de Jesús, toda cadena de mi hogar, toda cadena de mi casa, se rompe por el poder de la palabra, ahora Dios comienza a obrar en mi vida, comienza a obrar en mi hogar, dan la oportunidad a Dios que se meta en tu hogar, dile, métete en mi hogar Señor, rompe la cadena, samba aquí más, métete en mi matrimonio Señor, rompe la cadena, salema, samba aquí más, repítelo conmigo por favor, Señor, métete en la vida de mis hijos, oh muéstratele Señor, salle al encuentro, rompe la cadena del alcohol, rompe la cadena de los vicios, rompe la cadena de las drogas, rompe la cadena de ceguera, rompe la cadena Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú interrumpas toda maldición en mis hijos, en mi hogar y en mi matrimonio, y que tú rompas la cadena por el poder de tu palabra, te doy la autoridad y el permiso Señor, de que tú lo hagas ahora en el nombre de Jesús, Señor, toma el dominio, toma el control en esa persona, por el poder de tu palabra Señor, tu hijo está aquí clamándote por esa persona, se rompe en la cadena, porque yo lo creo Señor, yo he visto como las profecías se han cumplido en las vidas, como tú has puesto palabras en mi boca y las personas han recibido fuerza, y han seguido caminando en fe, y han sido fortalecidos, llenos de unción de poder para seguir avanzando, Señor, que se iban a rendir y se han levantado, con una palabra que tú me has dado, ahora yo reprendo la hechicería, yo reprendo toda enviación, yo ahora declaro toda cadena inoperante, toda cadena en su vida la declaro rota, en el nombre de Jesús, amén y amén, comparte esta oración y comenta aquí abajo, toda cadena ha sido rota, yo creo que Dios ha roto toda la cadena en mi vida, yo creo que toda la cadena de maldición han sido rota en mi vida, coméntalo por favor, aumenta la fe de alguien y comenta, yo creo que ya las cadenas han sido rotas a mi favor, yo creo que toda cadena ha sido rota en mi hogar, yo creo que Dios ha rompido toda cadena, toda maldición, toda hechicería y toda enviación, la declaro inoperante, escríbalo, escríbalo aquí en la caja de los comentarios, la declaro inoperante en mi familia, la declaro inoperante en mi vida, yo creo que Dios tiene el dominio y el control, yo creo que Dios ahora está haciendo un milagro, por el poder de la palabra, yo tengo fe, escríbalo, que Dios acaba de hacer un milagro de rompimiento, que Dios acaba de romper cadena en mi hogar, en mi matrimonio y en mis hijos y en mis hijas, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, escríbalo, por favor, comparte esta oración, alguien tú vas a bendecir, compartiendo esta divina oración de rompimiento de cadena, compártelo a un familiar en un grupo de whatsapp, compártelo en un grupo de facebook, alguien necesita recibir nueva fuerza, alguien necesita escuchar que Dios acaba de romper cadena en su hogar, en su matrimonio y en su familia, alguien que no se puede levantar de su cama, alguien que está postrado, alguien que no sabe dónde congregarse, alguien que no tiene dónde ir a una iglesia, pero tú le vas a compartir esta oración y tú vas a aumentar su fe y tú lo vas a bendecir, así como alguien te bendijo compartiendo esta oración y que te salió, y Dios te bendijo con esta oración que rompe cadena en tu vida, así también tú vas a bendecir a alguien más y lo vas a compartir, cumple con tu asignación como otros cumplieron para bendecirte, Dios te bendiga y Dios te guarde, soy tu hermano ministro, predicador de la palabra del Señor a todo lugar y en todo tiempo, adorador, tengo canciones en mi canal de YouTube y en la plataforma digital como Spotify y Amazon Music, tiene que escuchar mis canciones, cada día hago oración aquí en este ministerio, en este canal, suscríbete, puede ser de bendición suscribiéndote, dándole me gusta a la página y compartiendo en el nombre de Jesús, tu hermano Stanley Medina, te dejé mi número aquí para invitaciones, aquí está mi número, y si quiere que llore por ti, también, ahí está mi número, predicamos en todos los lugares y adoramos al Señor en todos los lugares, pentecostar hasta los huesos, Dios te bendiga y Dios te guarde, el Señor acaba de hacer un milagro de rompimiento en tu vida, porque Dios te ama, este video te salió porque tú necesitabas que cadenas fueran rotas en tu vida, este mensaje será predicado con testimonio, dice la Biblia, y para testimonio, yo fui libertado de los vicios, fui sacado de lo más profundo de las drogas, el Señor restauró mi matrimonio y mi familia, hoy te hablo de restauración, de poder y de gloria y de sanidad, porque eso yo lo viví y lo he recibido en mi vida, mi hija fue sanada de los riñones, cuando el médico dijo que no había esperanza, Dios hizo un milagro, así que nada es imposible para Dios, yo te doy lo que yo he recibido, liberación, sanidad y unción del Padre, Dios te bendiga, comparte esta oración en el nombre de Jesús, tu hermano Stanley Medina, siervo del Señor, en todas mis plataformas, síguenos, serás bendecido, suscríbete y comparte, recuerda todos los días estar atento en este canal, en esta página, porque subo palabras que edifican tu vida, y oraciones como esta de fuego, todos los días, desde las 6 a.m. de la mañana, aquí estamos activos, Dios te bendiga, compártelo.